La frase central de hoy la dijo Mauricio Macri en el medio del primer día del G20. Esto es un gesto de apoyo luego de tantos años de aislamiento. Y esta es la imagen central del día. El presidente de la nación Mauricio Macri lloró después del espectáculo La Gala que terminó con el primer día del G20. Esto fue en El Colón. Ahí se lo ve muy emocionado al presidente de la República. También lo estaba su mujer, la primera dama, Juliana Aguada. Y el canciller, ¿no? Fori, que se veía atrás también. No era para menos, el espectáculo fue sobresaliente. Buenas noches, bienvenido. Qué día intenso en la ciudad de Buenos Aires. Ahora te vas a enterar de un montón de cosas que no sabías. Exacto. Tengo un montón de... Hoy, por ejemplo, empezó temprano el día 7 de la mañana. ¿Qué le pasó a Trump que se sacó eso? Ya te vamos a contar. Hay vídeo con los traductores. En la gala, ahí abajo. ¿Qué pasaba? Porque nosotros veíamos, pero no escuchábamos el audio. ¿Viste Trump? Qué frío cuando terminó y todo el mundo aplaudía. Te voy a contar unas cositas de esas que me enteré recién. Pero... Pasó de todo. Ay, vamos a hablar de ropa también. Hoy es viernes. Sí, ver ataque. Déjame hablar de ropa. Sí, vos lo hablas. Torones. Sí. Te cayeron al piso. Empezó Tene Central. Tene Central. Te cayeron al piso. Te cayeron al piso. Te cayeron al piso. Te cayeron al piso. ¡Gracias! 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 Ahí estábamos viendo al presidente de la República muy emocionado después del show en el Teatro Colón que empezó con un tango de Mariano Mores bailado por Mora Godoy, que se llama Tanguera. Y que tuvo entre las sorpresas, entre las situaciones, hubo todo, la verdad que esto fue destacado, fue impresionante. El espectáculo lo hizo Ricky Pascus, la organización de este espectáculo, que además tomó casi como una pantalla a todo el Teatro Colón. Si se veían, había imágenes reflejadas hasta en la cúpula, en el centro, arriba del escenario, por todos lados, fue muy impresionante. Y esa Argentina que recién acá, en esta parte, se siente bien lo que pasaba entre el público. La gente que estaba ahí, algunos con los que hablamos, había un montón de gente famosa, de artistas que estaban ahí en la planta baja. Todos reconocen que fue como una... todo el espectáculo tuvo una conexión con la gente, se festejó casi futboleramente, como solemos festejar los argentinos. Y que los presidentes miraban desde esos palcos, muy sorprendidos de esa cosa tan efusiva y fascinados algunos de lo que se había generado. O sea, se armó como una fiesta adentro del Teatro Colón, ¿no? Y eso, supongo que entre otras cosas, para el presidente Macri, esta es interpretación, ¿no? No sabemos qué es lo que broma, sea lo emocionante. En general, cualquier espectáculo en el Colón te hace emocionar porque es un lugar increíble, donde todo se siente mucho más fuerte. Pero creo que exacto, que fue el cierre de muchos días de tensión que Macri los soltó. Nunca lo habíamos visto, ¿no? Tan emocionado. No, yo creo que no. Después llora un poco la línea, Juliana Aguada. Hubo tango, hubo malambo. Hubo Uttin, el presidente, el príncipe de Arabia Saudita, que está ahí. Escucharon a Charlie García, a Cerati también, reversionados. Hubo chamamé. El espectáculo tenía como la intención de mostrar buena parte de la cultura argentina. Atrás había gigantografías, ¿no? Con videos de todas las regiones de la nación, de la geografía. Y así terminó. Ahí está Vicente. y esto tiene que ver con un rato antes de la fiesta en el Colón, hubo un momento de nerviosismo en el gobierno en el obelisco bajaron un dron por la fuerza el Ministerio de Seguridad, también la AFI y el Ministerio de Defensa con un sistema que se llama Árbor había un dron que estaba volando en el obelisco, según nos dicen las fuentes del gobierno, llamaron a diferentes canales de televisión para preguntar si ese dron era de alguna de las emisoras audiovisuales de la Argentina no hubo respuesta y bajaron el dron con un sistema que compró la Argentina a Israel y cayó al suelo es un dron de tamaño mediano no es de los chicos ni de los gigantes porque hay algunos que son una especie de arañas muy grandes, está volando cerca del obelisco, esto que significa que está volando pegado al Teatro Colón a lo que sería la parte de atrás del Teatro Colón muy cerca de donde estaban llegando a la gala los presidentes del G20 no fue el único dron que generó algún tipo de suspicacia en el gobierno pero este estaba justamente volando en un lugar que casi es la zona cero del G20 en el momento en el que pasó no fue el rol de las 7 de la tarde los programas para pilotear dron digamos necesitan para poder hacerlo un número de usuario que está directamente ligado con la persona que está habilitada como para hacerlo en el caso de tratarse de un dron que está habilitado en ese caso digamos es trazable por lo menos quien fue el que lo estaba operando entiendo que el Ministerio de Seguridad de Bullrich y Milman están investigando eso porque llamaron a los canales de televisión es cierto lo que decía Nacho Otero tal vez algunos canales no si era de algún canal o de alguna web o algo tal vez cometieron la picardía de decir no, mío no es pero pusieron en marcha este sistema que se compró a Israel y hizo caer el dron había una posibilidad que es que el dron vuelva al lugar del que había salido muchos drones hacen eso pero este directamente cayó cerca del Colón cerca del obelisco donde estaba por ejemplo pasando esto eso fue alrededor de las 7 de la tarde no fue el único dron que generó insisto sospechas hoy en el gobierno ya te vamos a contar más de estos aparatos que huelan así es y dentro de todas las prevenciones del día digamos la verdad es que la contramarcha no tuvo por suerte ninguna escena exacto ninguna escena que desborde lo que se esperaba la verdad que fue realmente pacífica pero hubo una alerta fuerte temprano por eso se generó tanta expectativa por la marcha exacto porque que fue lo que apareció y aparecieron distintos elementos sospechosos quizás contrariamente a lo que se piensa popularmente el más peligroso no era el que tenía que ver con las bombas molotov sino lo que más llamó la atención de los investigadores y de la policía de la ciudad puntualmente que fue el que hizo la fuerza que hizo el procedimiento fue una caja con 35 handys que fue encontrada en Solís y San Juan con sus respectivos cargadores y además un doble fondo abajo con distintos alargues como para poder cargarlos en distintos lugares eso es lo que llamó mucho la atención en ese momento bueno les preguntaron para qué los querían donde el vehículo donde estaban era una camioneta de un partido de repente la policía de la ciudad ve que había una actitud sospechosa los detienen los revisan y encuentran esto que es lo que dicen ellos nosotros vamos a la marcha y usamos esto para comunicarnos entre nosotros porque en las marchas se bloquean las señales de salud entonces bueno dice como en cuestión de organización propia nuestra nosotros usamos esto bueno dos personas detenidas de las cuales una fue liberada y la otra queda detenida que pasó también el juez que está de turno durante el cliente es Claudio Bonadio las fuerzas de seguridad entienden que con estos handys que encontraron una boleta de alquiler se los alquilaron a un local se podía interceptar la frecuencia policial Bonadio no está permitida durante las medidas de seguridad del G20 no no encontraron nada más esta boleta o sea que se puede hacer la trazabilidad como vos decías antes del alquiler y el juez Bonadio bueno entiendo que terminó que se periten ahora estamos viendo imágenes Nacho mientras hablamos de los handys de algo bastante más preocupante que son bombas molotov todo lo necesario pero fíjate contrariamente a lo que uno puede pensar obviamente si bien la molotov es algo que obviamente es algo grave el tema de los handys llamó más la atención precisamente porque lo que decían es bueno por qué se necesitaba este tipo de comunicación y por qué tantos pero la verdad es que obviamente no fueron las únicas bombas molotov estas que encontraron también aparecieron otras sobre la zona de 9 de julio que estaban en un taxi que estaba quemado adentro del taxi puesto como una especie de baúl había un taxi quemado en la 9 de julio quemado al costado como abandonado las inmediaciones adentro de ese taxi que había quedado como una especie de depósito estaban las bombas molotov que esa es la secuestra gendarmería después se detuvo a otras personas que se secuestraron estos elementos y después hubo otro episodio que fue al principio de la marcha el 9 de julio e independencia en donde se detiene a un mayor con tres menores esas cuatro personas tenían distintas dos proyectiles también pirotecnia se detuvo a los cuatro los tres menores ya están libres y el mayor ya todavía continúa detenido en total entre ayer y hoy porque hubo también detenidos en una manifestación algo llamativo los detenidos en esa manifestación porque entiendo que fue una manifestación por lo menos pacífica en gran parte contra el líder chino Xi Jinping de la organización con influencia budista Falun Tafa en ese momento bueno se detuvieron a otras personas también en total de ayer a hoy hubo 14 detenidos de los cuales solamente quedan detenidos dos los otros 12 ya fueron liberados entre los que estaban los tres menores de hoy gracias Nacho y otro de los temas ayer Nico lo adelantaba que había la página web del G20 había tenido un ciberataque y hoy no se conoció pero hubo otros que fueron repelidos por decirlo de alguna manera exactamente y además en lugares muy importantes de todo lo que está pasando en esta ciudad de Buenos Aires hay como dos dimensiones ¿no? vemos el G20 por un lado y después hay acciones ocultas que son muy llamativas escuchá hubo cinco intentos de ciberataques ayer que fueron detectados a las en realidad el 29 del 11 así a las 6.3208 AM los hackers vinieron al G20 como estaban previendo en el Ministerio de Defensa y de Seguridad y la AFI también se sabe Nicolás si es que vinieron o los hicieron remotamente los ataques o estaban acá esa información son ataques obviamente anónimos esto es algo que también estaba previsto que sucediera se había comprado el material cinco millones de dólares con todo uno de los aparatos fueron ataques anónimos porque justamente lo que habían previsto los análisis de inteligencia y seguridad es que te ataca alguien y no sabes quién es y no poder compraron uno y otro donó España y además perdón te pueden generar distintos tipos de conflictos pero uno es paralizarte el funcionamiento si te meten en los sistemas informáticos por ejemplo el centro de Costa Salguero más allá del daño que pueden hacer también solo pueden molestar que puede implicar una parálisis de funcionamiento es una cierta zozobra también pero escuchá qué es lo que quisieron atacar a ver la web de la cancillería estos son los blancos la web de la cancillería dice el foreign office dice la página de este sistema que los repelió la web de aeropuertos argentina 2000 obviamente todos los aeropuertos y esto el hotel Sheraton donde está la delegación de China y el hotel el palacio de Ohio que quien está durmiendo ahí Trump Trump dio muchas vueltas pero se fue hay un presidente poderoso en el mundo que por ahora no sufrió ningún ciberataque no hay obviamente no se sabe quién los produjo y los repelieron a través de un sistema que tiene el gobierno con el satélite ARSAT que se llama Arbor no me preguntes cómo funciona porque no lo sé 6.3208 AM se detectaron estos ciberataques el 29 del 11 un día muy agitado porque además hubo 7 sismos hoy no lo de hoy de la mañana con los sismos fue de las cosas más insólitas seguramente hablaremos cuando termine el fin de semana creo que le entendí mejor en su idioma que a través de la interpretación quería decirles que hace años que soy amigo de Mauricio era un hombre joven muy buen mozo nos conocíamos muy bien qué momentín no porque que te lancen ahí que lancen el sistema con el que estaba escuchando y aparte bueno como suele ser Trump que siempre es políticamente incorrecto si pero hay una historia detrás de todo esto que es las contrataciones de los traductores claro yo te pregunto antes que cuentes la historia de los traductores la pregunta es pueden haber pasado varias cosas viste que nosotros a veces mientras organizas lo que está por pasar acá al aire yo explico hay varias hipótesis girando sobre esto que es se enojó con el traductor tiene que ver con el aparato a veces si tiene un retorno en el oído y funciona mal hay algo casi interferencia puede ser muy molesto y te hablas y no escuchas nada entonces la reacción es sacárselo y tirarlo pero el tema es que es el presidente de los Estados Unidos parece que hubo una hay un trasfondo hay una doble situación por un lado si se escuchaba bien o malo por el aparato y después si la persona que estaba haciendo la traducción algo clave ¿no? digamos te está haciendo todo impecable eso hay que reconocerlo realmente está haciendo un evento que salió impecable del Colón todo esto la dinámica del G20 hoy fue impecable el único momento donde uno se preguntó qué pasó ahí lo aposa no lo tira a ver bueno primero más que eso era lanzarlo no no bueno lo podría haber tirado Trump tranquilamente es un receptor que se llama Bosch que conoce muy bien Trump porque una de las hipótesis es que haya movido la frecuencia no haya dejado de escuchar o haya bajado de volumen pero Trump usa este receptor Bosch en todas las reuniones que hacen en el exterior incluso el que se usa en la ONU también parece que como él mismo dijo no se sentía conforme con la traducción es lo que dijo la traductora digamos la locutora dice que el presidente Trump le dijo Macri escucho mejor te entiendo mejor en tu idioma que por lo que estoy escuchando acá ¿cuál es el trasfondo? en este G20 no hubo licitación para traductores hay licitación para traductores no hubo hubo adjudicaciones directas digamos todo lo demás se licitó todo hay que habrá que determinar en algún momento que fue si los traductores ¿qué pasó con ese universo que justo en la parte de mayor exposición yo sé que pasó después lo vas a contar ahora vamos a hablar del Teatro Colón recién se vio uno de los momentos más importantes del día que fue la gala con ese espectáculo que terminó haciendo llorar al presidente y está la persona detrás del consumo de todo esto no es del Teatro Colón es el director de la unidad técnica G20 que está atrás de toda la organización de este mega evento es Hernán Lombardi como le da buenas noches acá Nicolás Buñeschi y Luciana Geuna ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo estás? Luciana ¿cómo estás Nico? ¿dónde está en este momento Lombardi? estoy sentado en un pacto del Colón acabo de abrazarnos mucho con todos los artistas que lo hicieron con Ricky Pascos con Gaby Ricardes con Gustavo Mossi la verdad que fue un espectáculo muy muy emocionante perdió Marcos Peña a saludar todos los bailarines y a mí me emocionó mucho particularmente este el rap de Ander Ander que se llama Juan Pablo Castillo donde la verdad que es un rapero un chico de 28 años impresionante la letra la letra era de él vos sabés que lo que él cantó era de él con una clara invocación que podemos transitar todos sus futuros juntos y que debemos transitarlo juntos para hacer un mundo mejor me parece un mensaje muy positivo de un pibe de 28 años y que eso creo que es el espíritu que tuvimos todos acá ¿usted lloró también Lombardi como el presidente? yo estaba justo ahí la verdad que sí yo lo veía había mucha que era el presidente estaba muy emocionado pero había mucha gente emocionada la canciller Merkel también estaba emocionada ¿solo Merkel? bueno digamos estaba emocionada sí estaba emocionada muy emocionada y la verdad que y por supuesto los argentinos estaban nada fue como esas cosas por lo menos no me gusta interpretar lo que dice el resto sino decir lo que me pasó a mí a veces pasan frustraciones parece que no podemos salir adelante y cuando sale algo así esto con mucho talento joven porque vos sabés que se buscaron 800 bailarines de todo el país después por supuesto estaba Julio Boca y ahora lo doy pero Ricky Paso se hace un casting por todo el país es experto el talento joven que hay y que las cosas cuando nos organizamos bien salen bien francamente pienso que es también mucha emoción contenida y me parece quiero sentir que todo lo que ha pasado acá en el Colón es esa emoción contenida y cuando las cosas salen bien Lombardi le hago una pregunta usted recién dijo que estaba con los artistas un poco con el festejo post espectáculo va a participar usted también de la escena que se está dando en este momento ahí mismo no no estoy acá arriba solamente los líderes pero justamente me estaba encontrando que me hablaba con ustedes el presidente llamó también acá para saludar a los artistas el presidente estaba el presidente participó bastante en la idea general la verdad que no habíamos visto en otro video de una cumbre en Perú y yo creo que superamos superamos largamente lo que se había visto ¿lo había visto llorar alguna vez a Macri? Macri se emociona Macri se emociona pero hoy estaba realmente realmente el churro tenía al lado de abajo ¿no? también esa sensación de que los argentinos podemos y cuando se dio vuelta desde el escenario empezó a salir a surgir una Argentina Argentina y toda la verdad que ya se dio vuelta nos ha cantado Argentina Argentina creo que eso sí fue muy emocionante para todos los que estaban en la sala particularmente para el presidente de la Nación ahora Leo Martí yo obviamente entiendo que haya salido bien es un momento difícil incluso por cuestiones de seguridad también nos demuestra un poco cómo está el país que se emociona un presidente y funcionarios y gente importante que estaba ahí porque salió bien una gala en el Colón no, no es una gala Nico es un espectáculo donde mostramos la Argentina al mundo nuestra marca país durante pusimos al mundo a mirarnos en Argentina no solo estos jueves pero también el primer día de la precumbre el jueves hoy viernes las cosas se vieron muy bien hay que decir que se provee despacito vamos a ver cómo sale mañana es el desafío organizacional de esto es el objetivo organizacional desde el punto de vista de la organización es lo más importante que tuvo la Argentina pero no hay que pensar solamente en organizar los traslados de la Argentina cuando yo voy a la coplera a la coplera norteña mostrando que nuestro talento puede salir al mundo que veía o lo ve al canciller Forí a todo el equipo al Jóvenes bajando a buscar buenos acuerdos comerciales para generar trabajo para toda la gente digo acá el mensaje es mucho más potente que eso es tenemos que salir adelante por supuesto con nuestro agro y los servicios primarios pero también con nuestro talento con nuestra con las enormes capacidades que tiene la gente de todo el país pero eso es que se nos ha apretado lo muy federal desde acá todo gente de todo el país argentino entonces me parece que el espectáculo era como una metáfora de lo que queremos ser muchas gracias Lombardi felicitaciones mando un abrazo grande a los dos gracias bueno ahora voy a hablar yo yo no ella y yo vamos a ver porque hay que decirlo yo sé de moda pero claramente Dico sabe muchísimo muchísimo pero Matilda sabe mucho más que nosotros dos Matilda Blanco y hoy nosotros en general en un momento así estamos muy focalizados en los gestos más políticos en si a Trump se le cae porque se le cayó pero produce magnetismo mirar que se pone pero no hicieron foco en la corbata de Trump ay no por supuesto podemos poner una imagen en la corbata de Trump yo no vi nada por supuesto Matilda Blanco no es profesora de imagen ni moda Trump tiene una fábrica de corbatas yo creo porque impresionante tiene corbatas Trump lamentablemente siempre se lleva la misma pero bien o mal y es un poco larga pero también él es súper alto y bueno sí vamos a ver vestidos en mucho campo cómo no vamos quiero muchísimo hablar de esto Villa Ocampo ahí estamos la llegada sí Juliana Aguada con Melania Trump quién estaba mejor de las dos vamos a ser malas Juliana ¿qué? estaban muy bien las dos bueno yo hay como una especie de fanatismo acá así que siempre van a ver que gana Juliana pero realmente me parece que tenía como algo que la sacaba de si bien ella todo el tiempo es como súper no informal es la palabra pero relajada para sus looks me parece que acá mostró un poco de diseño y hubo como ese guiño un poco más descontracturado y no tan perfecto y no tan acomodado obviamente Melania estaba muy bien también más dura un poquito más dura bueno todas estaban un poquito más duras sí pero realmente me parece que el look hablaba muy bien de su personalidad es un nuevo vestido de Evangelina Bonparola no el otro el anterior el que vimos que era un vestido gemis con unas flores muy delicadas óptimo óptimo y fue una gran elección ahí están todas pero bueno me parece que se jugó esta vez por los vestidos irregulares dos preguntas sí la mujer de Macron Brigitte sí Brigitte tiene un vestido muy Jackie ¿no? blanco un vestido Jackie un vestido Jackie como lo excusaba Jackie Kennedy por favor le vamos a decir Kennedy no a Nazis obviamente y bueno arriba de la bolilla es Louis Vuitton a ella la veía Louis Vuitton sí ayer también estaba vestida ayer estaba vestida por Louis Vuitton como que mantuvo una misma línea ¿no? desde que llegó sí bueno esa tiene para los que dicen que está mal la que está en el medio del anteúltimo escalón es la señora rubia que está en el segundo es la que está atrás de Juliana eso la rubia que está ahí está y para las que dicen que bueno que está muy mal mostrar la rodilla todos los looks de Brigitte se mostró mucha rodilla son con la rodilla descubierta y le queda muy bien tiene una ayer también se mostró mucha rodilla delgadas sí bastante Juliana también nos tiene acostumbrados a mostrar esas piernas fantásticas que tiene interminables y la mujer de Trudeau el presidente canadiense que era la que estaba como muy estampada claro tenía un vestido romántico sí para el tierno me parecía muy invernal pero yo creo que demasiado cerrado me parece que nos dio muy Sarah Kay de los años 80 y demasiado cerrado demasiado cerrado no sé si algunas tuvieron me parece que los colores estaban bien los colores como un estilo de colores muy provenzal ahí está la señora Trump sí bueno un vestido era fantástico ¿se conoce la marca? no quizás puede ser Ralph Lauren ella suele vestirse mucho con Ralph Lauren pero no la verdad que yo no la conozco me encanta me encanta bueno el vestido a la cintura elegir unas flores delicadas eso estuvo muy bien lo de aguada esto fue anoche con también Trudeau cuando fueron a la quinta de olivos no recuerdo mal sí creo que recibieron también a a la primitiva italiana sí sí es el italiano sí sí pero y este es el vestido del que todo el mundo habló muy arriba de la rodilla pero que realmente fue muy le quedaba muy bien también bueno este es un look que ustedes saben repitió en otra ocasión exacto esto ya se lo puso sí ya se lo puso este es un look de la marca Aguada la camisa el traje el pantalón todo realmente impecable como un piso de corbata blanco no es una camisa que tiene un moño y que ella se lo ató no le hizo un moño se le hizo como una corbata le hizo una un solo blés y le quedó realmente fantástico y este es el este es el vestido de de bomparola del que hablábamos de fondo rosa y flores tan delicadas irregular también más largo atrás que adelante con unas sandalias de Ricky Sarkhani muy desnudas que fantásticas y me parece que fue este es el primer día cuando este es el primer día que estuvo con Brigitte Macron y ella también tenía Louis Vuitton la cartera señora Blanco que marca yo veo a simple vista un una pequeña Pochette Chanel una pequeña perdón un pequeño Clash Chanel pero no sé estaba por decir lo mismo puede ser no lo distingo bien pero realmente estaba muy bien la elección bueno esto ya es en el colón esto ya es en el colón un vestido con flores 3D esto quiere decir que se despegan un poco de lo que es el fondo del género fantástico increíble Sayad ahí me están diciendo Javier Sayad así que realmente un vestido me encanta las sandalias que ella decidió siempre como una única tira adelante muy delicadas y si no también incluyó esquiletos negros ¿y qué tiene que para decir del presidente de la república? está como siempre está siempre igual está correcto está correcto le quedaría como claro no sí hay un pequeño detalle vieron como que a veces pasa que la corbata no va del todo hasta arriba que queda como sí ahí veo que y me parece que hubiese sido un poquito mejor un poco más justa pero estaba muy bien los dos bien el largo del pantalón en todo momento me parece que siempre una muy buena elección hizo Mauricio y Trump a mí Trump nunca me parece que está bien vestido pero yo no sé no es criterio es como grande de cuerpo tiene una como desalineado para las personas grandes de cuerpo con el saco con el saco abierto lo ves siempre para las fotos incluso y yo creo que lo que molesta un poco tal vez sea la corbata sí la corbata molesta es gigante 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 larga gigante yo lo sé pero cuéntelo ahí está mirá esa no tenía la corbata roja no bueno está bien es una gala rayada cuánto rayado yo creo que es de la marca de Donald Trump es como un montón de rayado junto me duelen los pies con los zapatos de ella te digo ella fantástica ella no se saca los estiletos en el W20 tenía unos estiletos verdes y acá divino hay unos estiletos metalizados increíbles y ese vestido que le queda fantástico es muy sexy para vestirse realmente elige looks siempre ceñidos que le quedan muy bien claro pero a la vez viste que todo cerrado digamos es siempre como ese mismo muy prolija muy prolija a ver si hacemos una comparación de como ella se vestía años antes de ser primera dama realmente ha hecho una gran evolución la foto oficial ves que está como desalineado no porque a ver explique esto porque yo lo sé a ver hasta donde tiene que ir la corbata de largo cinturón cinturón parate se puede parar Nicolás parate a ver si lo tomas no quiero si ojo porque a veces se le sale la camisa está todo en orden para que te tome la cámara no vamos a tomar la cámara está bien bueno ya va a llegar ahí va a llegar ahí está que lo que queremos ver es acá abajo bueno estaría un poco desalineado la parte de el largo estaría bien como se lo sube como un chico del colegio para estar sentado no hace falta abrochárselo me acabo de parar sí perfecto sí sí cómo no no me digas señora que de una manera horrible está bien me respeta pero a ver me están comparando con el presidente el más poderoso del mundo con el presidente de la república sí pero vemos que los sacos a ver el saco de Trump queda bien en los hombros está correcto se va a enojar el abuelo la manga está correcta la manga está correcta y por qué abierto larguísima la corbata hay una generalidad están hablando los demás ¿qué es lo que más te puede hacer ruido de Trump? el pelo bueno sí el pelo es como una cosa que dañan mucho la corbata tiene un pelo como dudas ¿quién se lo arreglaba? ¿se lo arregla Melania? ¿se trajo un peinador? yo creo que con todo respeto a la institución él lo bate a las instituciones norteamericanas que él representa y a él en persona es un poco se puede hacer como una especie de símbolo de su pelo con su carácter sí tiene los pelos volados tiene claro es como un viento como una cosa de carácter sí por ser bueno a ver vemos a Angela Merkel pero bueno acá Macri estaba muy bien también esto se puede bueno muy formal ese es el estilo de Angela Merkel siempre igual yo la he visto personalmente dos veces y siempre está con esa especie de saco chaqueta sí es una chaqueta un saco un blazer cerrado cómodo para ella y pantalón y lamentablemente podría haber inspirado un poco más sí para el colon un poco triste pero bueno llegó recién llegó a las apuradas pobre le pasó de todo pero es una persona muy austera está lindísima está fantástica realmente una gran elección de color el rosa sí podríamos decir empolvado está dentro de los tonos pastel realmente está fantástica muy buena elección el vestido y el saco encima estaba muy bien peinada y bien maquillada también Teresa May el pelo de Teresa también que lo debo el pelo no se hizo nada lo tiene así bajó a Jerry lo tiene igual está prolija no pero en serio que una mandataria del poder que tiene su trascendencia no se preocupe por el tema no pero igual está peinada está peinada sí 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 o sea está como siempre tiene el mismo peinado el jopo para el mismo lugar un maquillaje muy básico pero bueno también demuestra su carácter obviamente lo que ellas visten comunica claro y dice lo que son proyecta todo el tiempo cómo obran cómo son su personalidad así que me parece que queda claro cómo son es la primera la primera ministra del reino unido que llega a la argentina después de la guerra de malvinas sí le quería hacer esta pregunta porque ayer ella bajó sola de las escalinatas de un avión sí qué casi poder ¿no? pero ¿cómo bajó? ¿se puede bajar de forma elegante de una escalinata de un avión? yo creo que bajó de una manera así como bueno hagamos esto de una vez vamos rápido terminemos bajó así Lagarde ¿qué tal Lagarde? que también siempre mantiene un look muy parecido sí bueno ustedes saben que en Washington todas las mujeres tienen que usar falda o pantalón o saco de traje y me parece que es la elección ¿no? está usando el recurso tiene como la falda lápiz es el mismo recurso a ver lo que usaría en Washington o en alguna reunión de ese tipo de la misma manera la combinación claro y oscuro está perfecta está muy bien es elegante lo que me parece correcto de esta generación de mujeres líderes del mundo es que ves eso Teresa May con unas chatas Angela Merkel con los zapatos que le quedan cómodos y ella también bueno la diferencia entre las primeras damas y las mujeres que tienen este lugar es el poder las mujeres que tienen el poder no tienen este tiempo no tienen ganas de que les moleste algún zapato de sufrir vamos al grano vamos a hacer esto y ya y no quiero que nada me moleste menos un par de zapatos ¿puedo ser malo en serio? claro claramente ¿quién se veste mejor? ¿Cristina Kleiner o Juliana Aguada? obviamente Juliana Aguada gracias gracias de toda la cumbre igual la mejor vestida hasta ahora de toda la cumbre me gustó mucho Brigitte sí para mí la me gustó me encantó me parece que siempre acierta vamos a darle obviamente a Melania aunque son un par de puntos por su crecimiento por su evolución así que me parece fantástica y bueno le pongo todas las fichas a Juliana Aguada el pelo de Teresa May te lo debo te lo debo te lo debo le vamos a recomendar a una estilista argentina para el próximo G20 que es primera ministra de Inglaterra acá tenemos a Luchito que es un crack a Giorgio que la pueden que la podrían haber ayudado dejado divina vos sabés que hoy ¿qué vas a decir? hubo siete signos ¿sí? ¿tantos? hubo seis el primero preocupó tanto que pensaron que era un ataque después el data anda ya les contamos gracias Matilda un placer gracias por venir encantada de vuelta seguimos con el G20 y vamos a Parque Norte el centro de prensa donde está Carolina Amoroso desde ayer transmitiendo muy bien todo lo que sucede en ese lugar que sucedió de todo ¿no Caro? sucedió de todo porque tuvimos una primera jornada del G20 agitadísima bueno finalmente de manera tardía como habíamos adelantado en vuelo del Niña cerca de las 18 llegó Angela Merkel que se perdió un poco la foto de familia que es este primer gran símbolo de un G20 que tiene al consenso como la palabra clave absolutamente neurálgica lo dijo el presidente Macri en el discurso de apertura también hablando del presidente Macri tres bilaterales importantes por un lado Pedro Sánchez de España por otro lado Teresa May que hay que decirlo primera primer ministro británica que se reúne con un primer mandatario argentino después de la guerra de Malvinas así que esto tuvo un enorme peso simbólico y por supuesto la reunión con Donald Trump después de la cual hubo algunas discrepancias porque por un lado supimos que Sandra Huckabee Sanders dijo que habían hablado por supuesto de temas que les preocupaban a ambos por un lado Venezuela y por otro lado China con su política económica depredatoria bueno después exactamente después Fori un poco se desmarcó diciendo bueno no creo que se haya hablado en esos términos eso lo publicó Esteban Raffaele en tn.com.ar pero tuvimos ahí como la primera dosis de Donald Trump además coronada por algo que es un poquito más que un meme que es esto que se sacó los auriculares porque no le gustó la traducción eso lo pinta entero a Donald Trump una persona que canceló sobre la hora exactamente un lost in translation una persona que canceló bilaterales sobre la hora ¿no? Bueno realmente yo pensaba ¿no? es más que un meme lo que hizo Donald Trump hoy con caso auricular y otro dato muy importante de los desplantes de Donald Trump fue el momento el retiro que es el único momento en que los presidentes se sientan y se ven la cara solo no hay nadie ese salón que habíamos mostrado que es como esa especie de búnker donde se iban a ver y iban a hablar bueno Merkel no había llegado y Trump dijo no yo ahí ni me meto no le interesó ese momento de soledad y no estuvo en la reunión de los presidentes en soledad ¿no? Totalmente bueno acá hay mucha preocupación digamos entre los colegas de medios internacionales porque bueno si bien se sabía que el multilateralismo iba a ser como la gran piedra en el zapato ¿no? en términos económicos en términos comerciales también hay otra ¿no? que es el cambio climático un punto neurálgico donde se quiere llegar a un consenso pero donde parece que Donald Trump no quiere saber nada veremos qué sucede pero realmente aquí hay muchas dudas respecto de lo que puede suceder mañana segundo y último día de esta cumbre ¿no? donde al finalizar obviamente el presidente Mauricio Macri le va a pasar la antorcha a Jin Soave de Japón porque Japón va a ser anfitrión del G20 pero lo que se espera obviamente así se corona un G20 así se corona un año de trabajo es un documento que reúna los consensos de estos líderes realmente hay dudas y muchas en toda la prensa internacional respecto de si este documento va a existir este año gracias Caro y un dato más antes de irnos a la pausa cuando decimos consenso en el G20 se llama unanimidad no es que se pongan de acuerdo a la mayoría es que todos tienen que estar de acuerdo por eso es tan difícil y es tan importante ¿por qué tal vez haya cancelado Trump la bilateral con Putin? porque le está hablando a otra tribuna a su país a su país su asesor legal durante 10 años Cohen se acaba de declarar como arrepentido en el juicio del Rusia Gay donde se está estudiando si Trump iba a ser una torre una Trump Tower en Moscú con ayuda financiera de Vladimir Putin la canceló en vuelo tal vez por eso tal vez no era tanto Ucrania el problema sino ese otro conflicto que se le abrió también antes de despegar que se conoció que el abogado del personal había aceptado este régimen de arrepentido y había reconocido que siguió negociando la construcción de la torre aún cuando Trump era candidato a presidente ¿por qué analizamos cómo estaba yo vestido y no cómo estaba vos? No, no sé porque Matilda habrá considerado que estoy tan bien hoy vestida que no hacía falta después del corte seguimos con un montón de cosas más mirá los zapatos un sismo el sismo una explosión entre ayer y hoy hubo 7 sismos en la República Argentina pero uno en particular fue muy extraño porque fue a 25 kilómetros de profundidad en Buenos Aires 3.8 en escala Ritzger esto no pasaba desde hace 130 años tembló sobre todo la zona sur pero también la zona norte ¿cuál fue la primera información? ahí tenés el listado de todas las provincias donde hubo los sismos la primera información que tuvo el gobierno sobre este sismo justo en el G20 fue increíble justo 130 años sin antecedentes sobre esto explosión en Vicente López ese fue el primer alerta que le llegó al gobierno ¿qué estaba pasando? estaban yendo las primeras damas y acompañantes de los presidentes del G20 hacia esa zona a la casa que en algún momento vivió Victoria Ocampo se asustaron mucho averiguaron y en realidad lo que había pasado es que había temblado Vicente López igual que La Plata que Ensenada y que otros lugares después en el gobierno se preocuparon porque había simbógrafos que estaban diciendo que iba a crecer el agua del Río de la Plata Costa Salguero donde está ocurriendo el G20 está pegado al Río de la Plata el agua no iba a crecer hoy en el G20 tembló Buenos Aires y otras provincias hablando de imágenes simbólicas una fue un poco bueno una imagen este tembleque que generó no me estás avisando que tengo esto no te estoy mirando no te estás mirando lo que vamos a mostrar ahora que es ese momento final después de un espectáculo un espectáculo que había salido realmente muy bien y que tuvo a todo el público aplaudiendo de pie y cantando Argentina Argentina y se quebró el presidente de la nación claramente Putin aplaude muy muy efusivo pero muy duro decís vos no pues yo lo que lo vi muy frío fue a Trump que mira como diciendo porque está tanta emoción le dice la cara que uno le ve a Trump cuando lo mira pero bueno cada uno es cada uno lo que me decían quienes estaban ahí gente que estaba ahí mismo que más allá de lo que se ve en estas imágenes en general se veía todos los presidentes muy impresionados y muy eso muy conmovidos porque el Colón igual tiene esa 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 misa que te que te te hace llorar apenas entras y alguien habla y la sonoridad es una de las mejores del planeta y de la historia y encima fue un gran pero gran show de todos los que estuvieron ahí no te voy a contar la historia del Colón porque cuando se construyó hubo sobreprecios no no hablemos ahora hablemos de que esto salió bien nosotros nos vamos se viene un especial del G20 con el gran Pepe Gil Vidal que les va a contar Franco Mercurial y también claro y Franco se queda acá también por supuesto y les van a contar en detalle todo lo que se puede resolver mañana también que es clave y más allá de esos temas que se fueron mucho en color falta lo más importante que si se produce o no este famoso documento de consenso y ojo porque en estas discusiones se discute el futuro del mundo los temas que nos pueden afectar a todos los seres humanos de este planeta como tiene que ver con el cambio climático o acuerdos comerciales o desacuerdos comerciales que son en general los que nos afectan a todos nos vamos ojalá a hacer el documento de consenso que eso es bueno para todos está ahora por la zona ahí me lo pongo bien está cada vez peor pero no importa buen fin de semana que descansen chau 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 Gracias.